Música Ha sido el doctor Azdrúbal Akiar para conocer sobre cómo ve la situación en nuestros países de América y en Venezuela, lo estamos llamando. Buenos días, doctor Akiar, ¿cómo está? Buenos días, Napoleón. Este... Te rato, te quiero saludarte. Igualmente, ya veo que está muy activo en... voy a decir en todo el mundo, porque está en el mundo entero justamente dando las charlas a las cuales está siendo invitado con algunas de las personas más significativas de la inteligencia latinoamericana. Bueno, por eso es que lo estamos llamando, es exactamente, ¿cómo ve la situación de nuestros países de América en este momento de grandes conflictos, de grandes cambios, de grandes angustias, como siempre sucede cuando son cambios drásticos en las sociedades? Mira, en primer término, querría decirte que... Esto es quizás la consecuencia de una larga transición que se inició a finales de los años 80, no sólo en América Latina, sino en el mundo occidental. Recuerda que cae el muro de Berlín, ocurre aquello que fucuyaba llamada la muerte de las ideologías y el final de la historia. Hay una creencia inicial por parte del mundo anglo-pensante que sobrevenía a la victoria final de la democracia liberal una vez que se agota la democracia popular soviética. Y en paralelo ocurre también un hecho que está afectando e incidiendo sobre la política de una manera tremenda. El cambio del paradigma civilizatorio en el mundo, pasamos de la sociedad materialista a la sociedad digital. Este, ya en el mundo no gana el más poderoso, el más fuerte, el más legítimo, sino el más rápido, el más veloz. Este, eso lo imponen justamente las reglas de esa sociedad digital. Y obviamente que todo esto afecta inclusive el panorama de los estados, porque los estados, y sobre todo los latinoamericanos, estaban, y han estado hechos fundamentalmente de geografías, de espacios, ¿no? Y la gente que vive dentro de estos estados ha encontrado como punto de unidad, básicamente, el criterio de la ciudadanía, de ser parte de una patria de bandera. Bueno, y resulta que los estados, dicho esto coloquialmente, se mueren de la noche a la mañana, en su perspectiva geográfica, implosionan y se dividen en una cantidad de nichos sociales, que se resisten al control político tradicional por parte de los partidos. Surge el mundo indigenista, surgen los afrodescendientes, surgen los movimientos neoreligiosos, surgen las tribus urbanas. Se da una cantidad de actores sociales, que tienen, lamentablemente, también una perspectiva tremenda, porque, por un lado, reivindican una suerte de vínculo social mucho más auténtico que el de la ciudadanía, pero, por el otro lado, practican la política digital, que es la cosa más tremenda del mundo y más antidemocrática, porque quien escribe un Twitter para hacer política, hoy en día los presidentes gobiernan a través de los Twitter, y ahí está el caso del presidente de los Estados Unidos, que no es la excepción, lo fue así Chávez, lo fue así Berlusconi, en Italia, cuando se gobierna por la vía política y se tiene un rebote por parte de la opinión pública, ¿qué hace normalmente el actor que controla su aparato digital? Bloquea a las personas que no le gustan, o bloquea a quienes considera impertinente. Pero esto tiene también la otra contrapartida, que vivimos ahora, nos guste o no nos guste, en la sociedad de la transparencia. O sea, lo que falta es que le pongamos micrófonos a los confesionarios. Entonces, las cosas que pasan, las envergüenzuras que ocurren en el mundo de la política, en el mundo de la religión, en el mundo de la cultura, no quedan ocultas ante nadie, porque ahora se le meten a uno simplemente dentro de la cama, dentro de la habitación privada, a través del televisor. Y esto obviamente está generando, o sea, todos estos sismas que estamos viendo, el caso de Brecht, el hecho también de la relativización dentro del mundo de la política, ya no escandaliza que un dirigente democrático se siente con un narcotraficante a negociar el futuro político por el país, como ocurre en Colombia, ¿no? O como acaba de ocurrir en México, que un obispo se confiesa haberse reunido con un capo de la droga para que no sigan matando a los dirigentes políticos. Sí, sí, o sea, estas son cosas que resultan absolutamente inéditas. Entonces, hay una suerte de sisma, que yo lo entiendo como un sisma de transición. Y fíjate qué coincidencia, esa crisis histórica se inicia hace 30 años, para ahora, para el año 2019, se cumplirán 30 años, lo que son generaciones políticas. En Venezuela, por cierto, uno ve esto en esa retrospectiva, dentro de esa visual generacional, y fíjate que la generación de 1928 se imagina una república civil y política en el año 28 y cristaliza solo 30 años después, pasado una generación. Muere, teóricamente, el gendarme militar innecesario, en el 59, y ese proyecto dura 30 años exactos, se agota en el año 89, cuando en Venezuela ocurren los golpes de Estado, el Caracazo, la destitución de un presidente, y toda una serie de hechos políticos que ocurren a contravía de los partidos. Llega al poder Carlos Andrés Pérez, peleado con su partido, le sobreviene Rafael Caldera, de espaldas a su partido, llega Hugo Chávez, un candidato que reniega del mundo de los partidos, cuando crea el suyo, y lo que estamos viendo hoy en día es casi como, como diría la anaciclosis griega, todo nace, todo se desarrolla, todo se muere. Bueno, la muerte final del Estado venezolano. Bueno, sobre lo que usted está diciendo, en varias oportunidades me dijo Francisco Herrera Luque, como historiador y como psiquiatra, que el ciclo venezolano tenía una duración, y los ciclos en Venezuela históricos, y que ya el ciclo de la democracia de Deico Pérez se había cumplido, que de un momento a otro iba a implosionar aquello, y que ojalá fuera para bien, pero evidentemente no ha sido lamentablemente para bien. Pero, en eso que usted está contando, doctor Aguiar, eso genera, como en los años 60, sobre todo en Europa, más que en Venezuela, que vivía una enorme bonanza, pero estábamos en plena guerra fría en Europa y en los Estados Unidos, cosa que, repito, no se sintió en Venezuela, como en estos países, eso genera una gran angustia en el ciudadano de hoy en día, se siente totalmente desorientado, no sabe hacia dónde va el mundo, antes uno podía decir, bueno, yo estoy a la izquierda del Papa y a la derecha de Fidel Castro, pero es que ahora la gerontocracia cubana es lo más reaccionario que hay, lo más parecido a una dictadura de extrema derecha, y ya vemos algunas de las actitudes del Papa que hasta dice y desconoce la existencia del infierno, de lo cual las viejas, la antigua y las nuevas escrituras o testamentos hablan del infierno, que es lo que, hay quien dice que la historia es un péndulo, otros dicen que es un espiral, ¿hacia dónde va o dónde está en este momento nuestros países de América Latina antes de entrar en el asunto concreto de Venezuela? América Latina va hacia el punto donde está Venezuela o es al revés, Venezuela es la excepción? No, yo creo que Venezuela es la experiencia terminal del gran ciclo histórico, o sea, la mala experiencia, o sea, son los barriales de unas aguas que ya pasaron, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, y te diría que ciertamente hay una gran desorientación porque en la medida en que uno durante la segunda mitad del siglo XX uno se sentía por lo menos seguro de ser ciudadano de una patria de bandera y uno tenía una cédula de identidad y uno tenía un pasaporte y uno tenía unas leyes y una religión y un partido político en el cual uno se identificaba y un partido político y de la noche a la mañana fíjate que a finales de los 80 comienza que los primeros partidos que implosionan y se transforman en una suerte de federaciones de micropartidos es el partido demócrata cristiano italiano y el partido socialista italiano de Andriotti de Caxi yo recuerdo que conversando con Giulio Andriotti hacia hacia el año 92 93 le preguntaba yo le decía honorable como llaman ellos a los diputados honorevoles ¿qué le pasó a usted? ¿qué le pasó a Craxi? él ahora exilado sus partidos vueltos una locura y me dijo bueno es que nos quedamos caminando sobre la ferrovía sobre la línea férrea y venía el tren de la historia y nos pasó por delante bueno los partidos políticos implosionaron en Argentina no quedó nada ya del partido radical y del partido justicialista el partido conservador y liberal colombiano son piezas de museo acción democrática y copay desaparecieron pasaron a ser mera franquicia política este entonces la gente pierde la identidad dentro de lo que conocía y recuérdate que Humberto Eco hablaba hace 10 años 20 años hasta de una neomedievalización en el mundo o sea el estado fue lo que acabó con los pequeños nichos o señoríos del mundo medieval hoy en día se llaman lesbianas gays transexuales ambientalistas verdes azules amarillos cada quien tiene un grupo cultural colectivo pare de sufrir o sea la gente busca sumarse a una vertiente social por razones de raza sexo religión ya no dentro de la ciudadanía eso es bueno a lo mejor es muy bueno porque recrea la diversidad humana pero es malo desde el punto de vista político porque se transforma la sociedad en una colcha de retazo y no hay estado que aguante si no tiene una sociedad que le sirva de contenido entonces en donde está la mora y quizás bueno lamentablemente los partos históricos son así en que era necesario un cambio constitucional que permitiera recrear o crear nuevas modalidades de organización de la vida política en la sociedad uno a los hijos de uno y a los nietos de uno no les piden cribanse como partido político y se escandalizan prefieren una ONG que son organizaciones sin tribunales inquisitoriales más horizontales en donde hoy en día cada 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 exciudadano que abandonó la cárcel del estado se siente jefe de su propio partido político y ese partido político se llama el twitter el celular el instagram y eso hacia donde cree usted que nos lleva como sociedades bueno por lo pronto por lo pronto somos una sociedad en donde lo decía yo en atlanta la semana pasada en el centro de derechos civil en martin luther king ayer almorzaba con una persona muy cercana a usted por cierto que estuvo en atlanta estuvo conversando con usted justamente y hablaba de esa participación suya en atlanta si hay un hecho hay un hecho interesante que es que hay como un movimiento discriminatorio al detal de los seres humanos ya lo que hay es un choque de individualidades hoy en día esto se ve casi como una suerte de paroxismo más en Venezuela también porque Venezuela tenía algo muy particular que es que la tradición cultural venezolana ha sido la del individualismo profundo y de allí la importancia que ha tenido como único factor de galutinamiento en Venezuela la figura del caudillo de turno sea un civil o sea un militar el hombre fuerte el padre bueno que domina que como se llama a los hijos dispersos pero lo cierto es que esa situación la tenemos en este momento y yo creo que hay sociedades que están avanzando progresivamente en medio en medio de la crisis económica que uno ya comienza a sustituir son esas doctor Aguiar porque Venezuela era ejemplo democrático con todos sus defectos comparado con la mayoría de los países latinoamericanos en Venezuela se estaba aplicando en la principal industria y era ejemplo de esa industria mundial que era PDVSA la meritocracia en Venezuela estaban surgiendo otros partidos y entonces el bipartidismo se estaba debilitando pero apareció entonces el movimiento al socialismo más por citarse un tercero que también empezó a tener importancia en las diferentes estratos de la sociedad y de los poderes por ejemplo el de la justicia y fíjese lo que sucedió de la noche a la mañana de la noche a la mañana sucedió que nada de eso sirvió todos esos avances no sirvieron toda esa historia del país democrática no sirvió porque vino ese caudillo del cual usted habla la gente estaba muy molesta con lo que quedaba de los partidos políticos la gente fue muy consciente y una y otra vez votaba por uno de esos dos partidos a pesar de que los estaban cuestionando ya no se puede decir que el pueblo venezolano no votó una y otra vez por acción democrática inclusive cuando ya acción democrática no era la acción democrática de Rómulo Betancur bueno y fíjese apareció Hugo Chávez y Nicolás Maduro y se apoderaron de los diferentes extractos del poder sí pero pero eso tiene lugar por lo que yo te explicaba al principio o sea la organización del poder político en Venezuela era una organización esencialmente territorial y por eso existía el Estado Nacional centralizado y en el caso nuestro en donde se abandonó incluso el modelo federal que fue quizás para mí el gran error histórico producto lamentablemente de la guerra de independencia la gente la gente de la noche a la mañana cuando sobreviene la caída del muro de Berlín y emerge la sociedad digital se diluye dentro del Estado pierde el referente ciudadano devalúa los partidos políticos pero en Venezuela hay un hecho positivo interesante y es que Venezuela para el momento en que eso ocurre tiene y aquí sí debo decirlo con toda seriedad tiene una sociedad moderna madura que ya ha ido a las universidades que se ha alfabetizado que ha madurado que se ha modernizado la Venezuela del 58 en donde se vivía 53 años de vida en una república de letrina pasa a ser una Venezuela que conoce aguas blancas y aguas negras y comienzan los venezolanos a vivir en 75 años entonces una población que tiene pantalones largos se hace hipercrítica en aquella circunstancia y ahí sí debo decir el liderazgo político de finales del siglo XX no estuvo a la altura de su obra modernizadora o sí lo estuvo pero encontró unas trancas recordemos que en Venezuela se crea dada esa percepción una comisión para la reforma del Estado de manera tal de que se redibujase el panorama constitucional de una Venezuela distinta que comenzaba a surgir resulta ser que esos esfuerzos que los liderizó en su momento recuerdo entre otros Ramón Velasquez que presidía esa comisión no se implementaron por parte de los partidos fundamentales y solo se abre el juego a la llamada descentralización del poder que era necesaria porque el Estado centralizado y el padre bueno y fuerte pasaba cuando ocurren los golpes de Estado y entonces se abre la elección directa de gobernadores y alcaldes ya era casi tarde para esto cuando se dan los dos golpes de Estado por qué no se sentaron ya cuando se dio el primero por qué no se sentaron a estudiar seriamente qué estamos haciendo en qué estamos fallando que mira la cercanía que estuvimos de que mataran al presidente el 4 de febrero la gente que murió y que todo el mundo aplaudiera que el golpe de aquel señor o una buena parte de la sociedad aplaudiera aquel señor desconocido pero que se responsabilizaba por lo menos en los segundos que estuvo en televisión de que él era el responsable de aquello porque la gente sentía que los dirigentes políticos no se hacían responsables de nada que lo que hacían eran acusarse mutuamente con lo cual se estaban desprestigiando porque si yo lo acuso a usted de ladrón y usted no lo es lo lógico es que por lo menos me lleve a tribunales me explicaron es que fíjate es que allí volvemos de nuevo la miopía de los actores políticos finales del siglo XX y aquí hago una excepción hago algunas salvedades y algunas excepciones yo tuve la circunstancia me tocó de tener una relación muy privilegiada con Carlos Andrés Pérez que la mantuve hasta el momento de su muerte no obstante lo cual yo era ministro de la presidencia y ministro del interior de Rafael Caldera uno y otro eran y se consideraron adversarios y hasta enemigos políticos el propio Pérez me contaba que él era víctima de Rafael Caldera pero cuando yo le preguntaba al presidente Pérez le decía bueno pero en el fondo que está pasando a raíz de los golpes de estado del 4 de febrero y de noviembre del 92 él me decía es que ha llegado la hora en que pongamos la visual por sobre Venezuela en su conjunto por encima de nuestra tribu partidista eso obviamente no se lo aceptaba la acción democrática Rafael Caldera cuando monta al final su chiripero con todas las críticas que se puedan formular ¿cuál era la perspectiva? ha llegado el momento de mirar a Venezuela como un conjunto para tratar de remendar el rompecabezas en que se ha transformado ¿qué ocurre? tenían razón pero no tuvieron sintonía con el gran movimiento social porque en aquel momento ocurre también ese hecho aparece justamente el mundo político lo llamaban antipolítica pero no era la antipolítica era la política que se entendía de una manera distinta a la visión tradicional yo la llamo hoy en día la política de usa y tira así como las cosas que la democracia que se usa y se tira y se cambia de vestido todos los días surge la candidatura de una reina de belleza como una expectativa era lo que visualmente digería el venezolano y aparece de repente un hombre a caballo entonces un hombre a caballo Hugo Chávez multiplicado a través de los medios en una sociedad que sufre un trauma ¿por qué? porque de la noche a la mañana no funciona para la visual ciudadana ni el sistema de poderes públicos ni la legislatura ni los tribunales ni los partidos políticos y en ese momento aparece este señor y ofrece la idea constituyente que por cierto ese señor se hubiera aparecido 10 años antes tiene destino no tiene destino claro ningún destino ningún destino a pesar de que tenía un gran carisma no hubiera hecho absolutamente nada no hubiera sido noticia nadie le hubiera interesado ese señor eso es absoluta eso que estás diciendo es absolutamente cierto pero era justamente una gran transición y aquí habían hombres recuerdos como habían dos visuales por ejemplo hombres como Alan Brueger Carías a quien yo admiro y respeto y le tengo un gran afecto personal él promovía desde la academia la necesidad de una constituyente lo hace antes que Hugo Chávez Frías Chávez plantea una constituyente obviamente hombres como Caldera planteaban el avance hacia un cambio constitucional pero por vía reformista sin ruptura el mundo partidario y aquí es donde viene justamente el tema trágico o sea el mundo partidario no digirió ni siquiera la posibilidad de avanzar hacia una reforma lamentablemente aquí vienen las tragedias que vivió en los países Hugo Chávez dentro de un país con una tradición caudillista muy fuerte acostumbrado al hombre a caballo sea civil como jefe de un partido o sea miembro de un cuartel militar un individuo con un carisma muy fuerte propone una constituyente pero antes que reunir al país para tratar de pegar ese rompecabezas que el que hablaba Caldera simplemente dijo esta es la oportunidad para yo ser el constituyente y entonces al final él es el propio constituyente y diseña un modelo yo lo llamé en algún libro o el pecado original diseña el modelo de 1999 que en el fondo es responsable en buena parte de lo que está ocurriendo hoy en día si pero no olvidemos si pero no olvidemos que ese modelo y que esa constitución cada uno de los miembros de esa asamblea nacional constituyente llegan allí por votación popular con el carisma de chávez entonces la mayoría la enorme mayoría eran pro chavistas o cercanos a los cambios que estaba propiciando chávez aunque había gente como Alan Hoover por cierto en esa en esa elaboración de la constitución a diferencia de la constitución anterior que fue elaborada por ADEDO por quienes designó acción democrática COPEI y supongo que también URD para hacer esa constitución es que fíjate fíjate la gran diferencia y es bueno que tú señales esto es bueno que tú señales esto la constitución de 1961 se elabora dentro de un congreso plural plural esto lo debo señalar electo mediante voto universal directo y secreto y en un congreso que estaba parcelado e integrado por miembros de acción democrática por miembros de COPEI por miembros de unión republicana por miembros del partido comunista por miembros que venían esto es importante señalarlo de la generación que había sido derrocada por el golpe del 18 de octubre del 45 y uno ve redactando el proyecto constitucional a un hombre como Hussler Pietri con la votación de López Contrera con la presencia de Rafael Caldera con la pluma de Jóvito Villalba con la presencia de José Vicente Rangel con la presencia de Luis Miquilena todo el universo político venezolano forja aquella constitución y por eso dura en democracia no por la vida de la fuerza más de 40 años que ocurre en 1999 simplemente se crea un modelo electoral mediante el cual quien sacó en aquella oportunidad el 52% de la votación para configurar la constituyente que fue Hugo Chávez se quedó con el 98% de los escaños de la asamblea nacional constituyente si porque quien votó fue un pueblo eso es verdad doctor Aguiar pero quien votó fue un pueblo a quien durante los últimos 30 años es decir después de la salida de Pérez Jiménez del poder se le enseñó lo que era el populismo y estaba acostumbrado a eso del populismo de que lo importante es bueno como te convenzo para que me des tu voto y no como te ayudo a ser un ciudadano mejor no pueblo sino ciudadano entonces esa gente votó pero fíjate Napoleón lo que estoy insistiendo es en este punto que quien sacó el 59% el 52% se quedó con el 98% de los escaños vale decir no había una suerte de matrimonio en donde estuviese el esposo y la esposa sino que el esposo va al matrimonio y se casa consigo mismo sin pareja al final cuando se va a la aprobación de esa constitución porque esto es bueno tenerlo presente cuando se va a la aprobación de esa constitución vota solo el 40% de los venezolanos y el 60% se queda en la casa y la constitución es aprobada por el 80% como lo repetía en aquel momento mucho Chávez y aquí me la aprobó el 80% sí el 80% del 40% de los venezolanos pero aquí viene lo que quiero yo señalarte Napoleón ¿qué pasó con esa constitución? esa constitución reedró el centralismo histórico más fuerte que hayamos tenido nosotros ni siquiera el centralismo bolivariano de la constitución de angostura ni de la constitución boliviana de 1826 segundo transformó la constitución en una constitución militarista creando un capítulo de seguridad nacional en donde todo el andamiaje de la estructura del estado pesa fundamentalmente sobre la fuerza armada elimina el absolutismo legislativo creando la figura de las leyes de base mediante las cuales lo normal es que quien legisle sea el presidente de la república y lo que es más trágico se elimina la autonomía e independencia de los estados y se elimina la autonomía e independencia de los municipios bueno en el fondo se recrea una suerte de dictadura imperial para Venezuela personalizada y se rompen los juegos y equilibrios mínimos que se tenía en la constitución de 1830 y en la constitución de 1961 de Venezuela entonces simplemente renació o sea en su visión más perversa justamente la figura del gendarme necesario ahora hubo un hecho cierto que los venezolanos aprecian y dicen bueno por lo menos el país era gobernable hasta el día en que se murió Hugo Chávez si murió el hegemón y como el país no se dio instituciones en el año 99 sino que escogió exclusivamente a un gobernante unipersonal muerto ese gobernante ahí tenemos a los hijos del padrino peleándose la herencia en un país totalmente fracturado desarraigado desde el punto de vista ciudadano y sin textura social y por último el doctor Arrubal Aguiar que esta conversación me parece apasionante espero que nuestro público sienta lo mismo y sienta menos angustia al comprender lo que lo que estamos viviendo no solamente en Venezuela sino en el mundo entero y muy concretamente en América entre otras cosas para que cuando empiecen los síntomas que se dieron en Venezuela traten de frenarlo por último usted siente porque creo que es una pregunta necesaria para ese pueblo angustiado sin medicina sin comida o muy difícil de conseguirla usted siente que es cercana la recuperación de Venezuela que es cercano un gobierno de transición por ejemplo yo tengo la impresión de que algo va a pasar o algo tiene que pasar si lo vemos desde el punto de vista de los ciclos históricos los 30 años de la transición que se inician con el agotamiento del pacto del punto fin en Venezuela se cumplen en el año 2019 no por azar este año 17 y 18 ha sido casi como el año de agonía de agonía total en segundo lugar lo que yo si siento es que Venezuela ya por si sola no puede resolver su problema estoy convencido de que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo mucho más serio para tratar de de atender el tema venezolano porque nuestro liderazgo político que lo hemos criticado de una u otra manera y yo tengo mis observaciones con relación a uno con relación a otro es un liderazgo que desde el punto de vista interno está secuestrado al igual que la población y obviamente que ahí se produce el síndrome del secuestrado y cuando yo digo de secuestrado es porque en Venezuela no es que haya una dictadura un autoritarismo competitivo o una dictadura que se corrompió o una dictadura militar en Venezuela hay una asociación narco criminal terrorista que secuestró lo que quedaba de andamiaje del estado en Venezuela para los negocios propios del mundo de la globalización y los más perversos el narcotráfico y el terrorismo en Colombia la geopolítica hemisférica los obligó a entenderse y no obstante el esfuerzo que hizo Santos la sociedad rechazó eso y ahí estamos viendo las nuevas tendencias electorales ¿y usted cree doctor que la por lo menos lo más importante es los que tienen mayor peso de la política venezolana democrática de los demócratas los que defienden la democracia y no su cuota ¿no? o su escritorio en una gobernación o en una alcaldía esa gente sabe que no está discutiendo no se está enfrentando no se está sentando con otros políticos buenos malos regulares corruptos o no corruptos honestos o desconectos sino que se está sentando no con dirigentes políticos sino con delincuentes con narcotraficantes que es otro tipo de pensar de hacer de acción mira yo quisiera creer que lo entienden ¿no? yo quisiera creer que lo entienden o lo perciben y quien no lo percibe es probable que no lo perciba quiero en este caso actuar de buena fe es porque imagínense ustedes al Chapo Guzmán o a Pablo Escobar como presidente de Venezuela se instaura un círculo del terror que paraliza que inhibe que condiciona hay quien pasa por debajo de la mesa hay quien se hace al tonto hay quien se inmola y los confronta este hay quien huye y abandona la patria como consecuencia de esto pero esta es la realidad real o sea en esto no podemos llamarnos a y por eso es donde viene la gran diferencia que hay que es una diferencia relativa entre entre las llamadas tribun o plataformas de oposición en Venezuela unos dicen esto tiene que avanzar necesariamente hacia una transición vale decir a un desalojo de la dictadura que permita que Venezuela tenga elecciones libres y democráticas y otros por el contrario dicen no mire caramba es que hay que hay que agotar la vía electoral y democrática yo 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 aquí obviamente quienes esto plantean yo hay momentos en que siento que han entrado en el circuito del terror y y esto este obviamente o el de las comisiones y los negocios o en el circuito de los negocios y las comisiones también puede ser bueno si yo no quisiera detrás de eso porque lo cierto es que donde está el narcotráfico instalado claro este hasta los conventos de las hermanitas de los pobres dejan de ser inmunes este y y eso es parte de la tragedia pero por eso es que esto no es un problema político que se pueda resolver políticamente a través de mecanismos de negociación esto es un problema de seguridad que está afectando a la región que está desestabilizando a las fronteras venezolanas que está generando una un drama humano de proporciones indigeribles este y esto obviamente tiene que tener una fórmula mediante la cual obviamente se cerca a esa estructura criminal y se alcance una fórmula de desalojo va a tener lugar este yo creo que va a tener lugar porque simplemente se acabó la gasolina dentro del carro nacional y el carro nacional ya no se mueve en ningún sentido y eso obviamente marca yo quiero aquí volver a los griegos la vida y la política opera como la naciclosis o sea se nace se desarrolla y se muere Venezuela tiene un estado ya en estado vegetal en terapia intensiva y a punto de agotarse tanto que Napoleón fíjate ese detalle tan particular Venezuela perdió parte de su cuerpo geográfico en medio de sus momentos de mayor debilidad política institucional ahí estamos a punto de perder la Guayana y la vamos a perder porque Fidel Castro siempre estuvo en contra de Venezuela de la posición venezolana en esa lucha por defender nuestros límites bueno doctor Aguiar muchísimas gracias por su participación por todos estos minutos espero que muchos de los oyentes hayan por lo menos aminorado la angustia de no entender qué demonios nos está pasando por qué llegamos a esto y que a pesar de todo si hay futuro un abrazo y muchísimas gracias un fuerte abrazo Napoleón gracias por enriquecernos hasta luego saludos les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebsterio.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años gente en ambiente en lo mejor de nuestra vida aebsterio.com nuestro país más cerca de ti con AEV estéreo descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo AEV estéreo tu país más cerca de ti ¿Qué pasa? Sound Systema s-s-s-s- TJM S-S-S-S-S-S-S-T-M Música Gracias por ver el video.